Rosa Viz, ahí donde está abierto. Lo que te quería preguntar, esto es una pensión, ahora cómo... Manejalo vos porque yo no veo los botones, creo. Bueno, no hay problema, yo te lo manejo. El tema que te quería preguntar, en donde dice pensión de PBU, ¿ahora va a jubilación? ¿Cómo? Como lo que entendí antes. A donde viste dice prestación, pensión de PBU, ¿ahora va a jubilación? ¿Tengo que poner jubilación? No, no, acá dejas pensión de PBU, ¿no? Sí. El hombre se jubiló en el 2001, que es el hombre. Sí. Después murió en el 2014, que lo pusiste acá. Sí. Y por eso, y entonces, en fecha de corte va la fecha 31 de mayo. Sí. Porque acá el programa te va a hacer la parte del causante como jubilación, después te lo va a bajar en el 2014 al 70%, hasta el día de hoy, que es el 31 de mayo, que es la fecha de corte, porque la viuda todavía sigue. En el caso que acá la viuda también ha fallecido, era lo que yo explicaba antes, acá se pone la fecha de fallecimiento del segundo beneficiario, que es la viuda. Perfecto. Pero así está bien targado. Perfecto. Y el tema de, me pide la aplicación del caso LIF. Yo puse, a mí me parece que va al 87. No, sí, pero no te dice que lo estires hasta el 2009. Acá iría, el que dice acá, lo dice el mismo índice. Hoy ya me preguntaron lo mismo. Tenés caso LIF. El 1, el único que tenés. Y después, el reajuste de la PBU, le pusiste reajuste Ampo Bagano, que supuestamente lo debe decir la sentencia. En este caso en particular, como la decisión es agosto del 2001, no te va a reajustar porque no hay movilidad, entonces te va a decir que la PBU es lo mismo que la administrativa. ¿Lo destildo? Bueno, mira, tildarlo o destildarlo te va a dar el mismo resultado. Te conviene, si la sentencia lo dice, tildarlo para que les ponga la impresión, te va a decir que por Quiroga no va. Perfecto. Sí, la sentencia tiene Quiroga y te dijo que reajuste la PBU con Ampo Bagano. Bueno, y después quería, bueno, ahora te lo hago yo. Sí, sí, porque yo acá no veo los botones. Sí, sí. Es un tema de pantalla mía, pero bueno. El tema de lo de autónomos, que me puso Macle. Está bien, ahora lo vemos. A ver, vamos a seguir. Abro acá. ¿Seguir? Sí. Porque todavía estamos con las remuneraciones, que acá las remuneraciones son rebajas. El promedio son 278 pesos, rebajas las remuneraciones, son de sueldo del hombre. Exacto. Acá tenés que ir a hacer equivalencias. Sí. Y acá, vamos a empezar acá. Acá es lo primero que te pregunto el programa, si querés dividir el periodo anterior y después del 94. ¿La sentencia dice algo que tenés que dividir? No. ¿Antes y después del 94? No dice nada. Bueno, entonces pones no divide. Y te conviene poner, tome la equivalencia como 1. ¿Cómo? Bien. Ahí vas a poner procesar directamente. No pongo ni Macle ni Rodríguez. Porque por más que vos marque lo que marque, primero el programa te va a decir, te va a hacer las dos cuentas, una con Rodríguez y otra con Macle. Y te va a decir, como te hizo ahora, ¿ves? Dice, el cálculo de equivalencia, tomando los 15 es mejor. Ahora, entonces te dice que si lo querés hacer con Rodríguez, que tenés que poner que sí, o con Macle, ponés que no. Vos tenés Macle en la sentencia. Dice Macle, Volonté y Macle. Tenés que poner que no en este caso. Ok. Ahí ponés, sigue el cálculo. Ahí te da 200. ¿Ves? No, 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 espera. No contestes ahí. No. Acá el programa te está diciendo que es menor a lo que es la liquidación C, ¿no? Sí. No sé si el juzgado te lo va a aceptar. Nosotros tenemos liquidaciones que pagó ANSES y el promedio de autónomos lo bajó porque con la equivalencia bajaba. Jaure dice que no puede ser nunca menor a lo que tiene de hacer. Pero ANSES cuando liquida la sentencia por lo que vimos con Martín hay liquidaciones de sentencia que lo baja. Le da lo que le da. Lo perjudicó, lo perjudicó. Si vos le pones que no te va a dejar el de ANSES los 338. Y yo lo dejo así. Lo que pasa es que igual no sé si con 338 te va a dar alguna diferencia porque es muy poquito. Te va a dar diferencia por la movilidad de Bagaro. Ponele que no. Hacer menos favorable. Poner menos favorable. No, Martín. A ver. Puse que no. Cuando se te lo liquida te puede pasar como dice Carlos que te lo recalcule porque la sentencia ordena el recálculo y ya está. Yo le aceptaría la renta administrativa que es la que más te conviene. Fíjate cuánto. Hagamos uno así a ver cuánto cuánto es la diferencia. Ok. O los 204. Si es que hay porque están tan bajos los haberes. Claro. Acá lo único que lo favorece que es el haber inicial que le van a dar a Bagaro. Viste. Nada más. Porque como es 2001 entra toda la movilidad de Bagaro entonces eso un poco le va a subir y vemos si tiene diferencia o no. Ves ahí te dice que el reajuste la PBU no va porque es cero de diferencia que era lo que yo te explicaba. Así que pone no reajusta PBU. Anda ahí a la movilidad y ahí pone actualizar que te va a aplicar el IZ-Gadaro. ¿De estilo reajusta PBU? No, por ahora no. Vamos a ver qué PBU te da al final. Bueno. Lo que yo siempre te va a dar más de la la PBU sin reajustar es 9.400. Acá generalmente conviene dejar que diga reajuste PBU con índice. Si vos reajustás la PBU no le das la movilidad de Bagaro a la PBU y la sentencia te está dando a las tres prestaciones del Bagaro por eso tiene que estar cliqueada reajuste PBU con índice. Eso generalmente no se cambia. Ok. Hubo sentencias que para la PBU dieron otra movilidad pero son muy raras las sentencias que haya de eso. Yo no vi ninguna hasta ahora. Tuvimos nosotros de otros abogados he visto. A mí nunca me tocó. Bueno mejor. Igual ahora ya ponen eso siempre ¿no? Claro. Así que bueno ahora vamos a ver cuánto te lo habrá ajustado. ¿Ves? Tenés una PBU de 18.000 ¿no? 10.875 en total te da 19.200. ¿Ves que así todo está debajo del mínimo? Claro. Yo ya te dije porque una que las categorías eran bajas y las remuneraciones el problema de las remuneraciones como vimos acá 278 pesos por eso yo te dije que eso no no va a ir a ningún lado prácticamente. Claro. Así que bueno ni hagas el retroactivo y el retroactivo para que lo vas a hacer te va a dar cero.